Este sábado a las 11 de la noche, acá en Metro, Data. ¿Cómo andas? Bien, ¿qué haces? Arranquemos por lo importante. ¿Quién rompió el vidrio de la puerta de mi casa? ¿Fuiste vos o fue con Ancosky que está ahí atrás? Fuimos todos. ¿Harías una película con la pandemia? No, hice una serie. El último episodio quería mostrar a Clooney y Brad Pitt. Clooney dice, me encanta, pero estoy postproduciendo mi película. Y Brad Pitt dice, me encanta, pero no quiero hacer tele. Mi socio lo llamaba por teléfono y le explicaba cómo tocar el botón del link para ver. No, Brad Pitt, tocar el botón este. Escúchame, y gracias por decirnos lo que todos sabíamos. Darín siempre mala onda. ¿Eh? ¿Cómo es grabar con Ricardo? Mirá. ¿Cómo elegís un guión? Depende. Una película con 1885, estoy en la Génesis. Esta película nace en un café con el director, no sé todo solo. De lo que idealizabas, ¿a qué el mundo desde acá? ¿Cuánto hay de real, de guau? Sí. ¿Y cuánto, nada? Hay un momento donde todos van al baño, si esa es tu pregunta. Claro. Y mirando desde allá el cine argentino, ¿qué rescatás? Recordá, sábado 11 de la noche, acá en Metro Data. Te espero.